Deik no era lo que su vecino C. siente por ella. Jamás se han cruzado la palabra. Gracias. Así estás perfecto. ¿Te gusta? Mucho. Me queda bien, ¿no? Yo también tengo algo para ti. He estado componiendo últimamente. ¿Una partitura? No sabía que te había vuelto la inspiración. Quiero que le eches un vistazo. No sé si es buena. Es como un regalo. Solo para mí. Solo para ti. ¿Es ella? Sí. Voy a llegar a más pronto. Bueno. Acuérdate, el lunes. El concierto. D. siempre ha estado enamorada de A., su antiguo profesor del conservatorio. Nunca se lo ha dicho. Hola. ¿Qué te pasa? Perdona, estoy en medio de una clase. ¿Estás a punto de llorar? No digas tonterías. ¿Es esa chica? Sí. No sé qué me pasa. ¿Por qué no le dices lo que sientes? Yo no sé cómo se dicen las cosas. Te quiero. Sí, supongo que se dice así. A ti te sale más natural. Bueno, ¿qué querías? No de siempre. Venía a proponerte una noche de amor, pero he vuelto a quedar fuera de combate. ¿Qué haría yo sin ti? Te llamo luego, ¿eh? Perdona. Perdón. Podría hablar con usted un momento. Vivo al lado de usted. Hace meses que la escucho mientras ensaya. No se asuste. Creo que... Estoy enamorado de usted. No puedo dejar de pensar en usted. Se ha convertido en lo más importante de mi vida. Necesitaba decirlo. Voy a ir a enfermar. Esto es loco. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.